CACALLE CALLE JAJA Aplausos Aplausos Uy, Uy Eh, eh, eh Ah, una llamada Hola, dime mi amor Qué cosa, si tengo algo que hacer Eh, 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 no mi amor, no tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Que vaya a la casa, en este momento Ya, 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 ya voy, ya voy Que yo, ah Y ahora, como entrego el currículo, y ahora Venga a la casa, si no me pegan Eh, 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 eh Chuchito 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 Chuchito, ya que me caes como anillo al dedo Yo no le hago esas cosas No, 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 como anillo Dame un favor Qué favor, a ver, dime. Mira, Ana entrega este currículo ¿Este currículo? No, 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 después yo voy a dejar Y van a andarme preguntando cosas Y yo no sé nada, no No, no te van a preguntar nada, no, déjalo Nooo, ¿y por qué no vas tú? Es que lo que pasa, lo que pasa es que Es que me llevo Claudia ¿Claudia? Sí, Claudia Claudia es la hija de la prima de la vecina De la vecina de al lado Ah, yo sí la conozco Ella es hija de la tía de la sobrina de la amiga de la bisabuela Ella, sí, sí, ella Ella, ella, ella Ella, ella, solo por ser ella te la voy a dejar Ya, ya, no sé Pero a ver, qué hago entonces, a ver, dime Solamente vas, deja el currículo y nada más Ya, solo voy, dejo el currículo y nada más Nada más Ya, voy, dejo el currículo y nada más Vas, deja el currículo y nada más Ya, voy, dejo el currículo y nada más Si, vas, deja el currículo y nada más Ya, 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 ya Ya, yo solo te iba a pedir la dirección Ah, la dirección es Francisco sube, 225 y paredes bajas Ah, Francisco sube, 225 y paredes bajas Y paredes bajas Ya, ya, ya Ya, solo voy, dejo el currículo y nada más Ya, solo voy, dejo el currículo y nada más Ya, 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 ya Ya, 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 no sea malo, ya Ya, 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 chao, chao Francisco sube Francisco sube Francisco sube Francisco sube, aquí hay 525 y paredes bajas Paredes bajas Aquí hay paredes bajas Paredes bajas 500 a veces Por aquí debe de ser Por aquí ha de estar, a ver 525 525 Aquí es 525 Ya llegué Bueno, vengo a dejar el currículo Sí, buenas A ver, permitame, por favor ¿Ah, usted es el señor Pedro Flores? No, no, no! ¿Ah, cómo le va, señor Pedro Flores? Sí, sí, me dijeron que usted iba a venir a dejar el currículo Déjame decirle que su trabajo está asegurado porque usted viene recomendado por el señor Pancual, así que no se preocupe que está su trabajo asegurado, ¿sí? No, no, no ¿Qué tanto habla usted en inglés? Por ahí medio, medio nomás. Ay, qué modesto, pero si aquí su currículum dice que usted tiene un masterado en iglesia, qué modesto. Esa es la gente que queremos en esta empresa. ¿Sabe qué? Usted tiene el trabajo, usted solamente va a ganar dos mil dólares para empezar, ¿ya? Dos mil dólares. Dos mil dólares. Dos mil dólares para empezar. Eso sí, va a tener también bonificaciones. Así que lo que usted tiene que hacer es sencillo. Mire, aquí hay unas preguntas. Las personas que vienen a buscar empleo, usted se las da. Pero siempre y cuando les haga este test, estas preguntas, ¿ya? Nada más. Listo, usted va a ser el nuevo psicólogo industrial de la empresa. ¿Psicólogo industrial? Claro. Usted va a ser el que contrarte a la gente, ¿ya? Ahí le dejo su cosa. Yo regreso en un momento, ya sabe, va a ganar dos mil dólares mensuales, ¿ya? Dos mil dólares. Listo, ya regreso entonces. Dos mil dólares, el psicólogo industrial. La verdad no sé qué sea, pero se escucha bonito. Solo hay que hacer el test, nada más. Buenas, vengo por el trabajo, aquí está mi currículum. Y mañana vengo a trabajar, chao. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Yo primero tengo que hacerle un test. Hágame el test que usted quiera. A ver, a ver, a ver. ¿Nombre? Florispondio Gilberto Guaratuza. Es guaratuza. ¿Edad? Edad. Aparenco 30, pero tengo 25. A ver, nivel de inglés. Nivel de inglés, nivel de inglés, nivel de inglés. Esperen un ratito, ayúdenme ya. Nivel de inglés, nivel de inglés, nivel de inglés. Nivel de inglés, 1, 80. Usted sabe bastante. Pa' que vea nomás, pa' que vea. A ver, le voy a hacer una pregunta en inglés. A ver, hágamela nomás. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Amarillo en inglés se dice yellow. Ahora úsalo en una oración. ¿En una oración? Vendeme un vaso con yellow. Muy bien, lo felicito. Contratado. Mañana lo espero 8 de la mañana para que venga a trabajar. Ya, aquí le dejo el recuerdo. Estoy chau. Eh, qué bonito. Eh, qué bonito. Buenas, amigos. Aquí está mi currículo. Mañana vengo a las 8 a trabajar. Nos vemos. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Primero tengo que hacerle un test. Ay, muchas gracias. Eh, por favor, que el agua no esté muy caliente, ¿sí? No, no, no. Pero con dos cucharaditas de azúcar. Así me gusta. ¿Qué cosa? No dice que me va a hacer un test. No, no, que tengo que hacerle un test. Unas preguntas. Ah, pues pregúnteme nomás, pregúnteme. Aquí donde usted me ve, yo soy como una enciclopedia. Enciclopedia. Claro. Parece diccionario de bolsillo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pregunta me va a hacer? El nombre. Ah, bueno, este, yo me llamo Hermenegildo Rigoberto Media Pulga. Media Pulga. Imagínense que le faltó la otra mitad de la pulga. A ver, edad. Edad, bueno, tengo 30 años, pero parezco de 20. ¿De 20? Sí. Usted parece de 15. A ver, a ver, a ver, este, nivel de inglés. Espérense un ratito, a ver, espérense un ratito. Tengo que medir su nivel de inglés. Téngame aquí, téngame aquí. ¿Mi nivel? Sí. Uno veinte. ¿Uno veinte? Sí, o sea, su nivel de inglés es medio. Ah, sí, es medio. Sí, sí, sí. Pero tengo que hacerle una pregunta en inglés. ¿Una pregunta? Sí, a ver. Pregúnteme nomás, pregúnteme. ¿Cómo se dice mami en inglés? ¿Mami en inglés? Mami en inglés se dice mon. Mami se dice mon. ¿Y cómo se hace una oración en inglés? ¿Una qué? Una negación en inglés. ¿Una negación en inglés? Don, don, don. Claro, tú te niegas don, don, don. Ah, ya. ¿Y cómo se dice vamos en inglés? Vamos en inglés se dice go. Vamos se dice go, go, go. Ya, ahora usa esas tres palabras en una oración. Las tres palabras, ya. Ayer por la mañana me fui al mercado a comerme un plato de mon, don, go. ¿Está bien? Muy bien. Sí, lo felicito. Muchas gracias. Lo felicito. Mañana venga a trabajar en la mañana. Muchas gracias. Oye, saben bastante en inglés. Muy buen día. ¿Cómo les fue? Muy buenos días, jefecito. Me fue muy bien. ¿Qué tal les fue? Excelente. Contraste a dos personas que tienen un nivel de inglés muy alto. Ah, me parece perfecto. Sí. No se equivocó el señor. No, es más. Aquí les dejo el té que les hice, miren. A ver, vamos a ver los té que les hizo. Oye, pero ¿qué es esto de mondongo? Ay, ve, no, 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 no. No es mondongo. ¿Sí no? Es mondongo. ¿Y qué significa eso de que me fui al mercado a comer un plato mondongo? No es mondongo. Es mondongo. ¿Y? O sea, mon, 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 mami. ¿Ya? Mami, mami. Don, don, negación, don. ¿Ya? Y go, go. Vamos. Bon, don, go. Ahí está. Ah, vamos a ver el otro. Ven, dame un vaso con hielo. ¿Qué es esto? Sí. Señor, estoy dudando de su nivel de inglesa. ¿Ah? Estoy dudando de su nivel de inglesa. Sí. ¿Puede hacerle una prueba a usted? Hágame la prueba que usted quiera. A ver, dígame, ¿cómo se dice carro en inglés? ¿Carro en inglés? Carro. Carro en inglés se dice car. Bueno, sí sabe. Ahora dígame, ¿cómo se dice hombre en inglés? Hombre en inglés. ¡Men! Hombre en inglés se dice men. Bueno, sí ha sabido. Ahora fórmeme una oración con esas dos palabras. ¡Oh, eso es facilito! Se lo puedo hacer hasta cantando. ¿Cantando? Sí. A ver, dígame. A ver. Carmen, se me perdió la cadenita. Oye, está bien, está bien. Mucho ojo, oído y olfato. Oído y olfato.